De todo un poco Sin merengue la cosa no está buena El merengue alegra el corazón Juana suelta su cachimbo y galapablo Va a bailar este merengue sabroso Yo me pongo de acuerdo con la cuira Cuando oigo el baño del acordeón La tambora hace un repique que resuena Al oír el jaleo del sastofón Porque con merengue se goza la vida Cuando entre el jaleo la pena se olvida Porque con merengue se goza la vida Cuando entre el jaleo la pena se olvida Cuando oigo el merengue deseo tres cosas Cuando oigo el merengue deseo tres cosas Música y un trago y una hembra sabrosa 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 A figurar, caballero A figurar, caballero De qué forma hemos querido comenzar el programa de esta noche Después de ese buen merengue de Frank Cruz Señores, dicen que con merengue se goza la vida De esa manera es que a mí me encanta comenzar mi programa Estoy muy contenta y muy feliz de compartir esta noche Este programa con mi querido y adorado hermano Vamos así, hermano, porque amigos no somos, somos hermanos Mi diseñador favorito, muy especialmente Para este programa, solamente hablando desde Brasil Vino a contarnos todo lo que pasó en Brasil Con el Miss Universo que acaba de pasar Con muchísimo cariño vamos a recibir a Leonel Lirio Buenas noches hermano Qué bueno yo estar aquí con la gente que me enseñaron Y me abrieron las puertas de la televisión dominicana Cuando yo fui parte de este de todo un poco Durante muchos años de mi vida Una etapa que recuerdo con mucho cariño Con grandísimo placer Y sobre todo venir a tu casa Que es siempre un deleite para mí Compartir con Mundito Verlo como se recupera Como tú le das ese amor Con el que lo haces crecer Y lo sigues manteniendo vivo Y siendo el mundo que todos nosotros queremos En esta República Dominicana Y por allá yo supe que Mundito Estuvo quebrantado de salud Que tuvo una cosita Sí, pero me llamaron todas tus amigas Todo el mundo Porque todas las notas Ya dirá Todo inmediatamente Pero yo sé que el amor tuyo puede todo Y la fuerza de Dios Siempre nos va a dar a Mundito por muchos ratos más Así es Qué bueno milagro Verte rodeada de tanto colorido Rodeada de tanta belleza Y siempre tan certera en tus opiniones Y con esa alegría que te mantiene vivo Ante toda alegría ¿Sabe Leonel? Que la semana pasada Yo hice un comentario Porque nosotros somos santiagueros Nosotros Yo personalmente no soy moscana Y No, pero tú eres seca sacudía Y me días por buen cajón Oye, oye Leonel Yo hice un comentario Porque la mujer de Moca Y todavía yo le estoy ahora Que contestar a la mujer de Moca Porque el senador de Moca ¿Verdad José Rafael? Nuestro querido amigo Vio el programa La semana pasada Porque él está de cumpleaños Ah, él es virgo Igual que yo también Exactamente Igual que Mundito Igual que Mundito también Ah, pero es un hombre bueno No solamente porque es moscano Sino porque es virgo Oye, y recibí una cartita Muy bella de parte de él De que él vio el programa Entonces yo quiero decir A los moscanos ¿Verdad? Que José Rafael Me manda una notita Donde me dice aquí Su primer año de gestión ¿Verdad? Todo lo que ha hecho Ha hecho de todo un poco Definitivamente Pero yo vuelvo y repito Leonel Que yo no soy moscana Ahora, le estoy enseñando esto A la moscana O a los moscanos Que me llamaron ¿Verdad? Que si ustedes no lo han visto Por televisión Entonces lo van a ver aquí Porque él me lo mandó todo Ahora un 90% Todavía falta Que yo me imagino Que él me lo mandará De todo lo que él ha hecho Porque aquí él me mandó Un 10% De lo que él ha hecho Tú ves O sea que yo me alegro muchísimo Porque él ha hecho aquí De todo Escuela Ha hecho de todo Realmente Este Una rendición de cuenta De un año maravilloso O sea que yo me alegro de ser Rafael Porque yo sé que tú eres un hombre Con demasiada Y además una carta Con un sello muy elegante De como la mejita El senador de la república Seguro que sí Una correspondencia De un hombre elegante Que sabe responder con elegancia Así mismo es Y con sus testimonios certeros Que eso es lo importante Definitivamente Este espacio siempre se ha caracterizado Por ser una ventana abierta A la opinión Así mismo es En donde tú siempre has dicho Que como a ti te gusta hablar Claro Ah no Todo el tiempo Porque te gusta que te traten Claro Yo se lo dije a Rafael Lo mocano Yo no soy mocano Y con mundito aprendiste A hablar de todo un poco Ay sí Eso sí es verdad Leonel cuéntame Aprovecharte Antes de irnos Al primer cambio Esa experiencia De Mis Universo en Brasil Bueno Milagros maravillosos Yo creo que Mis Universo Además de darme la oportunidad De ser una ventana Una plataforma espectacular En mi trabajo La moda Me permite conocer Distintas latitudes del mundo Me permite aquilatar Y presenciar de cerca Un evento considerado Como una de las máximas Producciones en su área Y sobre todo Me permite conocer Compartir con amigos Que durante tantos años Yo creo que esta ya La versión número 15 Que yo acudo Acompañando a la delegación dominicana Que en esta oportunidad Acudimos como hace varios años Comandados por nuestra directora La señora Magali Febles Y todo ese equipo Del hermano canal De Antena Latina Con Magdalena Ureña A la Batuta Jamie Hernández La familia De la De la reina De la reina Y todos Una de Toda una delegación Que fuimos a acompañar A Dalia Fernández Esa santiaguera Igual que tú Igual que yo Que fue con Con el objetivo De lo que fue seleccionada La mujer más bella De la República Dominicana Pero lo que yo quiero preguntarte Leonel Tú que estás ahí presente Yo me imagino Lo que ella pudo haber sentido Pero no llegó Ni siquiera De las 16 Realmente Habían 89 participantes 89 participantes Que se supone Que son las más bellas De su país Aunque unas representan Un tipo Unas representan Un color Unas representan Una raza Unas representan Una etnia Como compone Esa gracia Que contamos En el mundo De que tenemos Un chin de cada cosa De todo un poco Como nuestro espacio Ella hizo Un magnífico trabajo Dentro de lo que se esperaba Para lo que fue Entrenada Respondió a las expectativas Para lo que Lo que se Lo que se proponía Lo logró Dalia es una muchacha Que tal vez no tiene Una gran estatura Pero tiene Una proyección escénica Unos ojos hermosísimos Una piel Hay partes que no se vieron aquí Porque son cuestiones De producción interna Ella fue seleccionada Para lo cual viajó A Houston, Texas Unos días antes De irse al certamen Para Con la firma Auspiciadora De los productos Chic Que es una firma De cosmético Y de estética Para el pelo Que escoge siempre Un grupito De las más destacadas O de las caras Más bellas Para promover El producto Que ellos Entonces ese comercial Si se vio allá Y hay cuestiones Internas Que nos indicaban Que ella Podía quedar Pero realmente Parece que al final El jurado Preseleccionador Tomó otra decisión Entonces ya Para irnos al primer cambio Leonel Que tu entonces Opina Sobre la elección De la Mis universos De este año Bueno mi hija Yo no solamente te digo Que si esa negra No hubiera ganado Ese concurso Ahí se arma No me digas Porque fue Un sentimiento Unánime Popular O sea Todos los latinos A la nuestra No estar Porque tradicionalmente Queda Puerto Rico Venezuela México Pero solamente Latinas quedaron Jamaica y Costa Rica Que no eran De las candidatas Más de Panamá y Costa Rica Que no eran De las candidatas Más destacadas Pero que tenían Su belleza Cada una En su tipo De mujer Entonces Todo el Auditorio completo Se volcó A favor de Angola Lo que no me gustó Mucho fue enterarme Después que ella Realmente no venía De Angola Sino que había sido Educada en Perú Y en Portugal En Brasil y Portugal O sea que tanto ella Como la candidata De Portugal Al igual que la candidata De Brasil Las tres representaban Una misma nación Pero no importa Parece que todo se vale Exactamente Y ella se lo ganó Con prestancia Con elegancia Con un tipo Maravilloso Un tipo de mujer Que a mí particularmente Me recuerda mucho A nuestra top model Al Lenny Sosa Y además Yo pienso que era Un gran motivo Para celebrar Porque hacía Desde el 1996 O 97 No se elegía Una candidata de color Estaban prácticamente En un veto Y ella vino A romper ese molde Lo hizo con mucha elegancia Lo hizo con una Pasarela seductora Y con una alegría Que ella iba ascendiendo Cada momento Y lo iba disfrutando Y te lo iba transmitiendo Así es Aprendemos una vez más La lección De que Miss Universo Mucho más que belleza Es proyección Es personalidad Y es elegancia Y es ese conjunto De condiciones y cualidades Que hacen inherente Y diferente A todo ser humano En especial a las mujeres Ay Dios mío Yo creo que Se ganó su título Bueno amigos televidentes Ya ustedes Un poquito Ya adelantándonos De lo que pasó Por Miss Universo Más adelante Vamos a seguir Porque vamos al primer cambio Y en breve Volvemos ¡Ajá! ¡Qué rico! Vamos a seguirla pasando bien Desde el bar Brugal Ante todo Vargas Maldonado También También el 26 El presidente del Banco Ademi El señor Manuel Arceño Ureña Felicidades de aquí Para usted Nuestro querido Viejo amigo Con mucho amor De verdad que sí Entonces el día 27 Francia Suriel Una de las ejecutivas De Telecentro Estará celebrando Un año más De vida También Así que ya tú sabes Araceli Llama a Francia También Nuestra querida Flor María Díaz Yo no sé Dónde está Flor Porque ella era La directora De medio De FOA Así que Mercedita Mesa a ver Dónde está Para poderla felicitar Voy a ver Un brindis Muy especial Para alguien Muy especial Me voy a trasladar Para Jarrabacoa Viejo Desde aquí Recibe Todo mi cariño Todos los besos Que tú te lo has ganado Son 80 años Que te están celebrando Viejo José Francisco Collado Así que está De fiesta Jarrabacoa Mi amor Que Dios te me dé Mucha salud Para que siga Dando mucho tormento También vamos a recordar Que en Santiago La señora Mercedes Gil Cariñosamente Chea Esta Felicitación La vamos a hacer En nombre de sus dos hijos Que la adoran Que es Chani Y Jacinto Desde Puerto Rico Chani me llamó Chea Para que no se me olvidara Tu cumpleaños Así que ya sabes Entonces el día 28 No, no podía alzar el vaso Porque voy a felicitar A Moma Vargas Que es la capitana De la familia Vargas La madre de los Vargas Yo digo los Vargas Porque ustedes saben que está Caqui Vargas Sergio Vargas Ramonita Margarita Un reguero de Vargas Pero yo soy Milagro Vargas Por lo tanto Tengo que respetar el brindis Porque mi querida Porque mi querida Moma Es cristiana Así que yo espero Moma Que tú reúna Esa tarde Todas tus amigas ¿Verdad? Para que sigan Alabando al Señor Entonces Un brindis Muy especial Sí Para Amanda Rivera Amanda Te voy a poner ahí Con tu marido Porque tú no me fallabas En ninguna fiesta De cumpleaños Año tras año Ahí estaba Amanda No sé dónde estás ahora Amanda Pero si tú oyes La felicitación Llámame para que me diga La empresa Donde está trabajando Nos trasladaremos a Santiago A dar una gran felicitación A una mujer Que es una chef completa Una mujer que está ahí Todos los miércoles En el programa Marianela y tú Doña Miguelina de Cepeda Ahí es la mujer Que cocina Doña esa receta Que yo hago No es que me quede Como la de usted Pero más o menos Y vamos O sea que Ya usted sabe Que ese día Se va a gozar Se va a gozar Y en grande Ahí en ese programa Y se va a comer bueno también Me quedándome en Santiago También el día 28 La periodista número uno Que tiene Santiago Lo máximo La estrella de Santiago Bélgica Suárez La mujer de las noches La mujer de los coches La mujer de los generales La mujer de los capitanes La mujer más grande Que tiene Santiago El periodismo es Bélgica Suárez Desde aquí Todas las vibraciones Positivas para ti Bélgica Suárez Que te quiero muchísimo Entonces el día 29 Un brindis Muy especial Para nuestro canciller El ingeniero Carlos Morales Troncoso Yo espero que todos Los reformistas Comenzando por Lila ¿Verdad? Se la acerquen Y le lleven su regalito Miren una botella Muy especial Miren que goza más bella Miren que goza más bella Un regalo así Cualquiera lo recibe Así que ya usted Estaba ingeniero Que lo pasen muy feliz Entonces el viernes Digo el día 30 Vamos a recordar Una gran amiga Que tampoco sé Por donde anda Virginia González Señores Pero los años Pesan y pisan Virginia yo no sé Por donde tú andas Yo lo que sé Que debo de saber Donde tú andas Porque tú dabas Muy buenos anuncios Vamos a hacer Un brindis muy especial Se me quedó Freddy la pandereta Porque aquí Había que hacerlo En grande Pero muy en grande Para una muchachita Como yo le digo Muchachita Pero es una joven Preciosa Mirenle la foto Miren que niña Más preciosa Ella es Chasha Aquino Una de las Mujeres más atentas Que tiene la compañía Brugal En relaciones públicas Don Luis Concepción No necesita más nada Con ella Ella resuelve Porque la verdad Que ahí hay que pedir De boca Chasha Aquino Te voy a llamar Para darte realmente Mis felicitaciones De verdad por teléfono Y ya por último Y ya por último Voy a hacer un brindis Me están viendo En Nueva York En Nueva York Me están viendo Por lo tanto Judy Tú coge Este Brugal Tú le haces así Y te recuerda Que tu hermana Aquí en Santo Domingo Está brindando por ti Que es Yudelca Familia Vázquez Que ya el primero de octubre Estará celebrando Un año más de vida Tus hermanas Tus hermanos Que están aquí Y mami linda La vamos a compartir Entre todos Es lo que hay Así que felicidades Gracias a todos Y que la sigan pasando bien Arte y artistas En De Todo Un Poco ¡Suscríbete! 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 Tal vez crees No me da deseo De volver contigo Quizás piensas Que me siento bien Siendo solo amigo No te imaginas El esfuerzo Que tengo que hacer Para cumplir Con el juramento De a tu lado No te quiero no volver Tengo que morderme Las ganas Por no buscar tu amor Y me repito Un día debe ganarle La razón al corazón Y me digo Que no, no, no Lo nuestro no puede ser Nos entendemos Solo en la cama Y el tiempo restante Es lucha sin cuartel Y me digo Que no, no, no Amarnos No nos conviene Si la tentación Peligra mi promesa Mejor Prefiero no verte Este programa Se llena de calidad Se llena La casa Se inunda Con esa voz maravillosa La más alta De las cantantes femeninas En su canto En su manera De decir las cosas Y en su expresión Nuestra gran estrella Jacqueline Esteves Nos visita hoy Bienvenida hermana Ay mi amor Preciosa Qué letra Óyeme Bueno Es que No por ahora Déjame decirte algo Leonel Una mujer que nada más canta Que te lo dejo ¿Verdad? Y después Ahí que vimos el video De que ya me cansé Es que tú te cansas De los hombres Muy rápido Es que tú te encanta Darle la oportunidad A las amigas Que se lleven el marido Y como él Pero bueno ¿Y qué fue esto? ¿Qué fue? No Y yo también he conocido Los buenos de los hombres Pero no eres Macorís No eres San Francisco Que ya te invitó ¿Y por qué te estás tirando? No Porque las canciones De aquel íntaro Dejo Y todo Ahora Esa canción Con la que comenzamos Que ya me cansé Según tu punto de vista Espérate Tú eres la buena Yo soy la madre La buena Buena para aquí Además de cantar Buena para todo Buena Buena gente Buena amiga Buena hija Buena hermana Buena amante Bueno ahí no puedo decir Porque te lo digan los caballeros Ay papá Digo no todos ¿Cuál es la misma medida? ¿Te das cuenta? Pero dicen que su boca es su medida Además Ese nombre vino Porque un admirador Me dijo Tú estás buena Y eres la buena Ahí está Y yo que Es la buena La que está buena Y digo Ah pues mira Yo soy la buena Ahí está Pero Jacqueline Tú te ves bien Pero yo te conocía Como buena para cantar Pero buena para qué más Qué más van a producirte Quienes te están ayudando Ese equipo maravilloso Que siempre te acompaña Bajo tus directrices Pero siempre con tu gusto personal Pero todo el equipo Que compone El elenco De tu maravilloso espectáculo Con el que vas a deleitar Al público dominicano A partir de la noche Del 20 de octubre En el Teatro La Fiesta Sí Dios quiere Qué buena Para qué Va a demostrar Ya que no Bueno Ahí va Habrá de todo Tú sabes que Habrá parte de mi historia musical Ya Voy a celebrar Tu repertorio de siempre Mis 30 años en el arte Hay muchas pinceladas De cosas nuevas Ingredientes maravillosos Muchas sorpresas Invitados especiales Que todo el mundo se quedará Pero ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo hizo? Sí Entonces La orquestación Va a ser por El maestro Jorge Tavera Y una gran orquesta Tú sabes De Más de 15 músicos Y bueno Muchas sorpresas Rafael Pérez Rafael Pérez El productor Y coreógrafo Un vestuario espectacular Este ¿Quién te lo está haciendo En esta oportunidad? José Luis Vázquez Y María Luisa Y María Luisa Que bueno Estás en buenas manos Tenemos que estar en primera fila Claro Yo voy a apoyar Yo también Leónel siempre me ha apoyado Él lo invito Y la mayoría de veces Nunca ha podido estar Pero cuando va Ahora vamos a decir Lo que no he estado en el país Pero déjame decirte una cosa Yo soy un gran admirador Un gran seguidor De la gente que como tú Hace un trabajo maravilloso Recientemente tuve la oportunidad De trabajar con otra fajadora Otra de las voces grandes Con Liliana Reynoso En el Mauna Loa Que al igual que tú Juntando sus cositas Juntando sus chelitos Como dicen por ahí Y haciendo poquito a poquito Pues van haciendo Arreglo con arreglo Van presentando su espectáculo Para que el público dominicano No se pierda De voces maravillosas Como ustedes Ya que no hay Grandes productores Que inviertan En el talento real De la República Dominicana Que ahora se usan Otras cosas Que hay otras expresiones Pero lo bueno Nunca pasa de moda Exactamente La calidad Del que sabe cantar bien Siempre se mantiene A su altura Y siempre se mantiene A su nivel Que bueno Que te motivas Que bueno Que año tras año Los dominicanos Saben que tienen En Jacqueline Esteve La voz más alta De la República Dominicana Así es Así es Eso es verdad Muchas gracias Y viendo a Jacqueline Leonel Tan bella Una mujer que lo tiene todo La mujer que lo tiene todo Ella le ha dado con eso Lo único que le falta Es un compañero Pero yo creía Que la que lo tenía todo Era Marianela La amiga de ella Sí, pero Marianela Lo tiene todo Y ella también Y algo más Y algo más Como yo le decía Pero por qué Jacqueline Esteve Ya se decide A buscar un amigo Yo lo estoy buscando Lo que pasa es que yo espero Que papá Dios me dé El hombre bueno Es que bueno No lo va a encontrar Bueno Pero que sea un buen marido Por lo menos Que sea un hombre Que me valore Que me respete Que me considere Que tú buscas un hombre Que tú Que me valore Que me respete Por falta de gato No ¿Cómo era el dicho? El gato no es No, el gato no está En el garabato Por falta El gato no está En el garabato Por falta de gato No, la carne La carne No está en el clavo Porque era como referencia Que la carne está No, no, no Hay muchos pretendientes No está ahí Porque no aparece un gato Que se la coma Pero yo creo Que el gato no califica Sí, no, es que no califica No hay un gato con botas Sí, yo quiero Yo quiero formar una Una empresa Con una persona Que quiera formar su empresa Con esta servidora Ser socio de los dos El gerente Yo su gerente Y entonces O sea que también sea tu manager Bueno, gerente De esta mujer No es manager Que por lo menos te ayude Con el ITEV Te ayude con el ITEV Y el 10% del impuesto Pero no, no, no No es cuestión material Sino espiritual Que sea mi esposo Mi pareja La persona que Porque me han querido Pero no me han sabido querer Bueno hija Y si no se vaya Que yo quiero que me quieran Ya lo bailaste Pero tú eres celosa Tú eres exigente ¿Qué es lo que? Tú sabes que cuando yo Conocí Háblame la verdad ¿Qué es lo que? Háblame la verdad Yo creo que yo le voy a ayudar Un chico Yo creo que ella es artista No, no, no Espera Los artistas son una vaina No, no Mira lo que ella dice Mira que es lo que pasa Yo soy muy trabajadora Muy emprendedora Eso lo sabe todo el mundo ¿Cuál es tu defecto? Que no me gusta Que me quieran apagar la luz Me quieren apagar mi luz Haciéndome llorar todo el tiempo Pero vamos a dejar eso De apagar la luz Pero llora en el escenario Llora en el escenario Y todo eso No es interesante eso De apagar la luz Llora en el escenario Y cuando te apagan la luz Ríete Y siente la cosquilla Porque no hay otra cosa No, yo en él Y a qué mujer No le gusta que le apaguen la luz Mi vida Vamos a hacer aprovechar eso Para ahorita Seguir con Jacqueline Vamos a hacer otro cambio comercial Bueno, aquí seguimos Leonel La mujer alguna Nos gusta la luz Y a Jacqueline le gusta La luz La luz Le gusta la luz Le gusta orar Le gusta pedirle al Señor Ruega por otros Pero ¿Quién ruega por ti Jacqueline? Muchos Personas de mi comunidad Oran mucho por mí No, no, no Yo estoy hablando de... Es que ya está llena por la tangente Luego de pasión Luego de amor Sabemos que tiene Tus goles carimpáticos Esa bendición Que te ha dado el Señor Esos hombres que te están viendo ahí Que son millares de hombres Porque saben La calidad de mujer que eres tú Quieren saber en realidad ¿Qué es lo que tú buscas? Mira, milagros Yo te iba a decir Que cuando yo conocí Mi segunda pareja Él me dijo a mí Que a lo mejor Era que yo no exigía Es verdad La mujer que no exige No le va muy bien ¿Quién te ha dicho eso? Claro Porque yo por experiencia propia Te lo digo Las mujeres Yo ya no le cumplí 25 años de casada Y yo no exigo No, no, no 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 Cuando tú exiges A la pareja Que te convence ¿Qué tú le ofreces a cambio? Bueno, yo le ofrezco Mi amor Yo le ofrezco sinceridad Cariño, trato Atenciones Ay hermana Con eso no te estoy viviendo ya Aterriza Espérate Ay, ¿quiere que le da dinero? Yo soy la mujer Yo soy la hembra No, no Yo soy la hembra No de dinero, corazón Claro Es que, a ver Mira lo que pasa Yo soy partidaria De la que puedo decir Con mi experiencia De 25 años de casada Yo no soy celosa Yo no estoy atrás de hombres Yo tampoco Yo no estoy atrás llamando a nadie Tampoco Entonces, ¿qué es lo que tú exiges? Pero si el mundito no sale ¿A quién tú va a llamar? ¿A dónde tú va a llamar? Pero espérate, Leonel Espérate un momento Lo que pasa es que tú pagaste 25 años de casada Tú pagaste por adelantado Tú pagaste por adelantado Pero nunca lo hice, Leonel Pero que tú pagaste por adelantado Leonel, nunca lo he sido ¿Entiendes? Entonces, la mujer de esta época Tampoco puede estar celando Imagínate tú ahora ¿Qué hacen los hombres? No tienen chance Es que yo no tengo tiempo para celar Pero mira, espérate Estamos como el show Mira, de yo ser celosa Estamos como el show de Cristina Que no concluye Yo lo que quiero Que tú me digas, Jacqueline No es duro para ti Pararte a decir Que tienes hambre Que tienes pasión Que tienes deseo Que quieres que te toquen la piel Y no tener en tu casa Quien te haga todo eso Es difícil Cuando termine el espectáculo Es fácil para ti desdoblarte Es fácil para ti desdoblarte Sí, claro Lo que pasa Una vez a mí me sobrecogió Cuando terminamos una función Con la gran dama de la canción Doña Lucho Vicioso Cruzamos el escenario Del Teatro Nacional Y ella lo miró vacío Y ella dijo Que duro es lo que nos espera Los artistas Cuando llegamos a nuestra casa Al ver el escenario vacío En donde momentos antes Deliraban los aplausos Te pasa esa misma sensación Eso le sucede al artista Siempre Nelson Nett Yo creo que lo captó muy bien En una canción que se llamaba Cuando salgo del escenario Creo que le cantaba Un amor ausente Creo que le cantaba Ese amor que todos ansían Pero el creador No tiene la facilidad De que se enamora De su producto De su voz De lo que canta De lo que dice ¿No te sirve eso Como paliativo? Bueno, sí Yo digo Como me dijo una amiga Una amiga mía me dijo Cuando yo estaba En divorcio Yo estaba devastada Y todo eso Porque siempre que se corta Una pareja Duele Cuando termina un amor Siempre Cuando termina un amor Duele Pero me dijo Esa amiga Que la vida Tiene muchos gusticos Un gustico De un buen amigo Un gustico De un buen hermano De su madre De su padre De sus amigos Comerte una comida Cuando estás a dieta Sí Qué gusto Y eso sabe Sacrificio Compensar el sacrificio Entonces Yo lo tengo todo Nada más falta ese gustico Y bueno Yo espero En Papa Dios Que me lo mande pronto Porque yo necesito Es un compañero Yo no necesito Yo no puedo estar Con una persona Que yo tenga Un gran evento Y no lo tenga Por lo menos En primera fila Apoyándome Yo quiero tener Una pareja así Mejor solo Que me ha acompañado Mil veces Pues entonces amiga Yo le doy un consejo Disfrute su soledad La estoy disfrutando Particularmente Si puedo aportar En algo Yo te puedo decir Yo no tengo hijos Tú conoces a uno No tengo No tengo nada Me encanta Entonces Me encanta Mi soledad Yo la disfruto A través de mi trabajo Yo proyecto Mi sentir A través de las emociones Hermano Hace falta Hace falta Porque yo te lo digo Por experiencia Yo tengo ahí Mira mi viejo Yo pienso que Pero lo tengo ahí Es muy bueno Tener un compañero Sí Pero ese es un compañero Sí Tu esposo es un compañero Yo quiero un compañero Pero disfruto mi soledad Como dice Leonel Tú quieres un compañero Pero también quieres Que todos los dominicanos Vayan contigo el 20 A la sala de fecha A la sala de fecha Que vayan a apoyarte Que vayan Entonces recuerda de la fecha Exacto Todas las novedades Todos los atractivos Todo lo que Jacqueline Esteve La voz más alta De la República Dominicana De las cantantes femeninas Va a ofertar en esa noche Tan especial Así es Bueno Tenemos de todo Buenas luces Buenos efectos especiales Buenos invitados especiales Que ustedes lo quieren muchísimo No voy a decir nombre ninguno Pero ahí estaremos Si Dios lo permite El próximo jueves 20 de octubre A las 9 de la noche En el Teatro La Fiesta Boletas a la venta En la boletería De Hotel Jaragua 221-1414 Y en Ticket Express 809-563-1111 221-1414 con el 809 Y 563-1111 con el 809 Ahí están a la venta Dicho por ella misma La gran intérprete La gran artista Esta noche nos ha honrado En de todo un poco Ha estado con nosotros Jacqueline Esteve Con toda esa maravillosa calidad Que va a completar La noche del 20 de octubre En la sala de fiesta Del Hotel Jaragua Y que usted Amigo televidente No se puede perder Nosotros aquí Nos quedamos Yo soy La buena Ahí está Ella es la buena Cantando Ella es la buena Diciendo El buen arte Y el buen canto De la República Dominicana Nos vemos en otra entrega Amigos televidentes De este Que Dios lo bendiga Gracias Milagro Perdóname Leonel Un cumpleaños De una gran amiga Que se nos quedó En el bar De Yanet Nuestra gran amiga Mi gran amiga Y tu gran amiga También Yanet Rivera De Mejía La compañera De Ramón Hipólito Mejía Así es Quien además Tiene doble celebración Cumple sus años de vida Y además Su negocio JR Diseños Eventos Cumple Su primer año También Con un gran fiestón Que será celebrado Todo mañana Y el día 23 Que celebró El pasado día 23 Estuvo de cumpleaños Ella Y que bueno Con doble satisfacción Le damos Esa bendición A Yanet Rivera Que siga viva Que sigue echando Para adelante Es una muy triunfadora También Antes de despedirnos Yo tengo que aprovechar A este diseñador Para que me adelante Porque vamos a hacer Otro programa Nada más para eso Pero ya que vamos A terminar Leonel Ya entrando ya A las navidades Que ustedes Van a recomendar La moda De diciembre Bueno Milagro Una de las grandes satisfacciones Que yo recibí Es que Brasil No es solamente Una nación de alegría De producción Del tráfico Más organizado Que yo he visto Durante mi vida Además una de las más caras También porque hay que decir Lo pro y lo contra Pero la moda De ese país Es una de las cosas Más bellas Con la que se puede contar Mucho color Le viene mucho Mucho color A ti que te gustan El rojo El amarillo El naranja Como está tu casa Que chulo Todos los tonos De coral combinado Y viene una tendencia Hacia lo natural O sea la pajilla Los zapatos Tipo alpargata Trenzados En la mujer Los bolsos grandes Y de diferentes tamaños Y muchas cadenas Como aquellos bolsos Que tenía la casa Chanel Que siempre han sido Muy popular Como la reedición De ese estilo Muchas cosas bonitas Cinturones John Sud Como piezas únicas En el cuerpo La falda En todos los largos Y todas sus manifestaciones Yo pienso que la moda Va a estar bastante divertida Y bien colorida Como te gusta Que chulo Leonel Yo creo que nosotros Debemos hacer un programa Especialmente para navidad Para hablar de la moda Porque realmente Me van a matar las amigas Si no Si dejo esto así Porque ya el tiempo En televisión Yo me río Cuando la gente dice Que yo quiero Hacerme ropa Para diciembre Y eso se usa Yo creo que La gente ya no tiene tiempo La gente vive Como al día No Pero como que se la pone Pero no espera Locación especial No, no, no Exacto Pero eso es harina De otro costal Mejor no nos metemos En esa materia Leonel Ha sido un placer Haber compartido Este programa Contigo esta noche Amigos televidentes Se acabó Lo que se daba Lo bueno No dura Por lo tanto El programa haya terminado Esperemos La próxima semana Que está rápido Porque yo me tardé En llegar hasta aquí Que es lo que tú Me has dado De chance Se acabó Este programa Esperemos Que se le llene Este espectáculo A Jacqueline En el Hotel Jaragua Ha sido todo Por esta noche Les recuerdo Antes de despedirme Que el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Feliz noche Y gracias Por abrirme la oportunidad A mi casa nueva vez De todo un poco 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 Gracias.